Vamos a cobrar. Ah, ¿estuviste ingripado? Ven por acá. Un juez no recalamos, pero es bien hecho. Ah. Vengan a recalcar. Cuéntanos, ayer. Ahí, apoyos. Arribaremos. Bajo, bajo. De línea. Puta. La bala, la bala. La bala, la izquierda. Andá, la izquierda, la bolsa. ¿Eh, rata? ¿Eh? ¿Cómo, chicos? No, la rosa. Bien, Servi, bien. Bien, Servi, bien. ¿Qué pasa acá? Atento, chino. Adentro. 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 Adentro, chino. Ahora, chato. ¡En China, tranquilo! ¡Vas a ir adentro! ¡Aga! ¡Bien! 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 ¡Abajo, tacle! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Llegada, Rodri! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Un pute calado! ¡Ahí dale! ¡Cargala! ¡Cargala! ¡Vamos ahí! ¡Apoche! ¡Cargala! ¡Tengo un pisto! ¡Ahí tengo un pisto! ¡Vamos ahí con Rodrigo! ¡Abajo! ¡Abajo ahí! ¡Sobran acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No cierre! ¡No! ¡Veinticinco, dieciocho, quince! ¡Porque está! ¡Oh! ¡Guárdala! 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 ¡Llévalo! 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 ¡Abre! ¡Llévalo! ¡No parcial! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Cambio, señor! ¡Cambio, señor! ¡Cambio, señor! ¡Pase de segunda, Nico Luto! ¡Acaba, muchachos! ¡Adiós! ¡Abre apoyar el flaco! ¡Con Rodrigo! ¡Vamos! 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 ¡Salió linda! ¡Bien! ¡No, pero salió linda! ¡Papara para el otro lado! ¡Vamos para el otro lado! ¡Bien! ¡Dale, Rodri! ¡Apollo! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Obres, bolquemos! ¡Valen! ¡Bien, Charbe! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sale! 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 ¡Aquí está la calle! ¡Corre! ¡La runa! ¡R apología! ¡Nos Collen! Oh, la puta va a compartir algo. ¡Sale! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Atras! ¡Dale! ¡Nos maten por defender! ¡Vení, mira todo lo que son refinados! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Ahí abajo! ¡Tirá! 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 ¡Ahí vamos! ¡Tirá! ¡Ahí vamos! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Pues helps... ¡Tirá! ¡Nos vemos! ¡Tirá! ¡Aquí va! Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Acá, acá. Acá, acá. Acá, acá. Acá, acá. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!